Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor esté contigo, con todos los tuyos, el amor del Espíritu Santo te inunde. Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios y regálanos la gracia de poder acercarnos a la Sagrada Escritura. Que se derrumben todas las barreras que nos impiden conocer de Dios. Ven Espíritu Santo y danos todos los dones necesarios para poder aprovechar al máximo el Santo Evangelio que vamos a escuchar. Amén. Les comparto, queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos 44 al 45. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va y vende todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A muchas personas les resulta muy difícil entender cómo alguien deja su vicio, su licor de toda la vida, las malas palabras. El hombre que era muy infiel y andaba en todas las fiestas conquistando mujeres y ahora mantiene la iglesia con su esposa y los demás no entienden. ¿Cómo es posible esto? Solo quien se ha encontrado con Dios, quien ha descubierto el tesoro, lo puede entender. Yo tenía 17 años y yo recuerdo que todos los discos compactos que tenía en esa época, toda la música que tenía, me deshice de ella. No volví a escuchar música del mundo y me encantaba. Pero yo hice un cálculo y a cada cosa le sometía a una regla máxima que yo tenía y era en qué me acerca esto a Dios, en qué me aporta para el conocimiento de Dios. Y lo que no me aportaba, lo que yo entendía que no me estaba aportando en ese momento, me deshacía. Porque había encontrado el tesoro, porque encontré el tesoro escondido. Había almacenado muchas realidades de este mundo, de esta vida, pero cuando encontré a Jesús el tesoro, no, pues vendí facilísimo todo eso, salí de todo eso para hacerme al tesoro. Prácticamente que mi primera confesión, después de ese encuentro personal con el Señor, fue el momento donde yo entregue todo. Donde vendí todo y dije, si con esto me hago al tesoro, al campo donde está el tesoro, pues no lo dudo. Pero esto solo lo puede entender alguien que tiene esa iluminación divina. San Agustín de Hipona, cuando era joven se burlaba de su mamá, no le gustaban las cosas de Dios, de la iglesia. Más bien buscaba otras novedades de este mundo. Hasta cayó en el maniqueísmo, que era por decirlo así la nueva era de la época. Pero un día, por curiosidad, tal vez fue a ver dónde estaba su mamá, la necesitaba, ella mantenía en la iglesia. Y se escuchó una homilía, o un pedazo de la homilía de San Ambrosio de Milán. Cuando escuchó a este obispo, ese mensaje le cautivó y le generó una inquietud que se fue pensando a la casa. Y se siguió tan inquieto que no aguantó y al siguiente día vino con San Ambrosio y le hizo unas preguntas. Le dijo, ¿Usted por qué dijo esto? ¿Por qué dijo aquello? Hermanos, y ahí empezó a conocer de Jesús. Encontró el tesoro. Fue un momento de iluminación. Para mí ese momento de iluminación fue especialmente esa vigilia oración del 10 de agosto del año 2002. Ese momento de iluminación por el cual decidí ser sacerdote fue la lectura de la biografía de San Francisco de Asís, del padre Salesman, allá en Colombia. Eso me impactó, me marcó la vida. Encontré el tesoro. Yo no sé si tú ya encontraste el tesoro. Si no lo has encontrado, si Jesús todavía no es el todo para ti, si todavía no estás dispuesto a vender todo lo que tienes con tal de ganar a Cristo, sigue buscando. Ojalá puedas participar de un retiro espiritual, un fin de semana, una semana de retiro. Ojalá, algún evento, algún congreso donde se predique la fe. Busca acomodé el lugar. Porque donde menos lo tengas pensado, tal vez ahí te va a aparecer el Señor, se va a aparecer la fe en tu vida y encuentras el tesoro. Y cuando encuentres el tesoro, vas a entender por qué tu esposa mantiene tanto en la iglesia. Porque un joven es capaz de dejar sus ofertas para irse a un seminario. Vas a entender por qué una joven es capaz de renunciar al mundo e internarse en un monasterio a dedicar su vida a la oración. Ahí lo entenderás cuando encuentres el tesoro. Mientras que Jesús no sea tu tesoro, será una opción. Y cuando Jesús es apenas una opción entre tantas, es muy fácil que yo elija otra realidad. Pero Jesús no puede ser una opción. No, Jesús no puede ser una opción entre tantas. Como cuando vamos a la heladería y hay helado de café, de chocolate, de limón y de cuántos sabores. Y yo elijo una. No, Jesús tiene que ser todo para mí. Jesús tiene que ser el tesoro. Por eso quien encuentra el tesoro, no duda en vender todos los demás tesoros que tiene, con tal de comprar ese campo. Lo compara Jesús con un coleccionista de perlas finas, de piedras preciosas. Tenía muchas piedras preciosas coleccionadas, pero cuando encontró la de gran valor, vendió todas las demás para hacerse a esta. Es que seguir a Dios implica una renuncia. O sea, este evangelio de hoy nos habla de renuncia. ¿Y tú a qué estás dispuesto a renunciar para seguir a Cristo? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para que Dios sea tu tesoro? Ahí está el detalle. Y por eso la medida de la santidad la pone cada uno. ¿A qué estoy dispuesto? No, pues me gusta mucho lo de Dios, me llama la atención. Bueno, vamos a ver qué puedes vender para comprar el tesoro. Ah, no, ahí sí me cuesta. No, no, yo no puedo dejar. Pues hoy Jesús te llama a vender tu tesoro del licor, si te gusta. Hoy Jesús te llama a vender tu tesoro del vicio del chisme, si es tu caso. Hoy Jesús te llama a vender tu tesoro si es la fornicación, la unión libre. Hoy Jesús te llama a vender ese tesoro para que te puedas casar. Y así a cada uno de nosotros nos va exigiendo el tesoro de nuestro pecado, porque al fin de cuentas ese es nuestro tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde esté tu corazón apegado, que no sea Dios, ese es el tesoro que hoy tengo que vender. Y es difícil soltar ese tesoro. Al joven rico le pasó. Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? Ah, bueno, cumple los mandamientos. No, maestro, si eso lo hago desde niño o desde joven. Ah, muy bien, así que quieres ser perfecto. Anda y vende cuanto tienes, dáselo a los pobres y después sígueme. Y ahí el joven le da la espalda a Jesús y se marcha cabizbajo y triste, porque era muy rico. ¿En qué era rico? No sabemos. Puede ser que haya sido en bienes materiales, pero puede ser que era rico en algún vicio. Era rico en algún pecado. Y ahí estaba pegado su corazón. Por eso no pudo vender, por eso no pudo seguir a Jesús. Y mi pregunta para ti es hoy, ¿y tú por qué no puedes seguir a Jesús? ¿Y tú por qué todavía no comulgas? ¿Tú por qué cuando vas a la iglesia no comulgas? Ahí está tu tesoro. ¿Querías saber cuál es tu tesoro? Es esa razón por la cual tú no comulgas. Porque estás disgustado, porque llevas 15 años sin hablarte con tu hermano, porque vives peleando con tu esposa, porque tienes un vicio. Tú lo sabrás. Pero sí te digo que esa razón por la cual no comulgas, ese es tu tesoro. Y es el que hay que vender. ¿Estás dispuesto? Pues anímate, vamos a vender ese tesoro. Vamos a vender ese falso tesoro, porque ni es un tesoro. Porque el único tesoro con T mayúscula es Jesús de Nazaret. Él es mi tesoro, que Jesús sea tu tesoro. Es mi deseo como sacerdote, que Jesús se convierta en tu todo, en tu vida, en tu más grande tesoro. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Un santo día en el Señor para todos.